Colombia busca llenar los supermercados chinos con sus productos. Este ha sido su objetivo al participar en la Expo Internacional de Importaciones de China, que concluye este domingo en la ciudad de Shanghái. Hacer que las empresas agroalimentarias colombianas tengan mayor presencia en el mercado chino es el principal objetivo del gobierno de Colombia, así lo afirmó Laura Valdivieso, viceministra de Comercio Exterior. Colombia participa por primera vez en esta feria, que es la gran apuesta del presidente Xi Jinping para abrir China al mundo y fomentar que aumenten las importaciones del gigante asiático. Mientras que hace una década Colombia destinaba a China apenas el 1,1% de sus exportaciones, en el año pasado la cifra alcanzó el 9,7% de lo exportado, con productos como el café, el aguacate, la carne bovina y porcina o los bienes fabricados en cuero, Colombia busca que sus exportaciones no minero energéticas se abran cada vez más paso en el gigante asiático.